Ok, para los que me habían estado preguntando la diferencia de tamaño de la ACUFAB L4D, vamos a compararla con una Frozen Mini 4K. Fíjate la diferencia de tamaño de Frozen Mini 4K y la ACUFAB L4D. Es una impresora mucho más grande, la verdad que este es un monstruo, es que es una belleza. Chécate la gran belleza. La diferencia de la plataforma de construcción, bueno, también tenemos diferencia. Fíjate que la plataforma de construcción de Frozen es un poquito más pequeña y la de ACUFAB, bueno, es mucho más amplia. Justo ahorita va terminando el proceso de impresión, pero chécate todo lo que le cabe a esta plataforma de construcción. Es muchísimo lo que puedes imprimir en la ACUFAB L4D.